La obra ganadora se llama Searching Error, almohadilla 444. La obra surge a partir de intentar reducir la imagen a lo mínimo. Aparte de Searching Error, que es Buscando el error, 444 me parecía un nombre que tiene mucha fuerza, sobre todo relacionando con la escultura italiana y la pintura italiana del 480. Entonces, 444 tenía muy buena sonoridad y me parecía un buen nombre complementario. La técnica que utilice en la obra y la que estoy utilizando en mis obras es el spray. Es la que sobre todo utilizo con mucha facilidad y también utilizo el acrílico y rotuladores acrílicos, porque son técnicas que se adecuan muy bien a mi proceso y aparte, como tienen un secado rápido, me permite seguir trabajando en la obra sin perder mucho tiempo. El premio de la Fundación Mainel, al que quiero dar otra vez las gracias, sobre todo al jurado y a la propia Fundación, es un premio del que me llevo presentando desde el 2017 y en el que tuve mi primera selección como artista. Y entonces siempre me había presentado desde ese año, desde el 2017. Y el recibir este premio ha sido súper gratificante y un honor, porque sirve para poder continuar y es un empujoncito para poder continuar. Y darle las gracias al Máster en Producción Artística de la Universidad, porque gracias a ellos y a los profesores y a los compañeros, pues me ha servido para seguir mejorándome como artista y como persona.